Vamos a, hablando de la UDECONCE, volvemos a nuestro campanil, a nuestra universidad, para tomar contacto con Javier Monsalves. Javier Monsalves está con nosotros para contarnos de un proyecto de plaza en honor a una figura del pasado, pero que fue muy importante en su momento, en un momento también importante de la historia de Chile. Javier, ¿cómo te va? Bien, bien, Francisco. Mira, en este lugar voy a salir del cuadro, bueno, cuando comienza a llover copiosamente, justo antes del despacho no había nada, ahora se pone a llover copiosamente. Estamos, mira, entre la Laguna de los Patos y la Casa del Deporte, acá en la Universidad de Concepción. Este es el lugar donde se emplazará el memorial de Edgardo Enrique Froden. Recordemos bien que fue rector de la Universidad de Concepción también entre los años 1969 y 1972. Así que este es el lugar escogido para emplazar este memorial. Será una especie de placita donde convivirá el terreno que hay actualmente, por supuesto, con la arquitectura que se busca ubicar en este lugar. El reconocimiento de este hombre que fue, como tú lo decías, clave en un momento de cambios y reformas también en nuestro país y también, por supuesto, en la Universidad de Concepción. Javier, estamos viendo la maqueta. La maqueta se ve bastante llamativa. Va a ser un aporte al campus de la UDEC que está lleno de historia, que tiene rincones, patrimonios. Y me parece importante porque para aquellos que conocen el legado o la historia de Edgardo Enríquez, quizás es un homenaje que llega harto tarde. Pero hay que entender que la historia reciente del país se ha ido interpretando año a año. Ya hay un paradigma un poco distinto. Hay cuestiones que quizás hace 20, 30 años atrás, cuando recién estábamos volviendo a la democracia, eran temas delicados o había personajes de la política chilena que para algunos sectores no era conveniente recordar. Y acá destaca la figura de Edgardo Enríquez, que fue rector de la universidad. Ministro de Salvador Allende también, Javier. Sí, ministro de Educación, hoy escuchemos parte de las declaraciones de quienes participaron en esta ceremonia hoy y, por supuesto, que dan reconocimiento a la figura de este hombre. Un trabajo, una idea que empezó ya hace más de 5 o 6 años atrás del Centro Cultural, de poder relevar, digamos, la figura de un ex-rector que entregó muchas ideas y mucho trabajo a la comunidad universitaria y también a la comunidad social. Él tuvo muchos cargos dentro de la comuna de Concepción. Claro, la idea es que se reconozca esto y creo que también, tú me mencionabas, muchas veces uno piensa que puede ser tarde, lo importante es que se empiezan a concretar. Esto, trabajando ya hace bastante tiempo, hace 6 años aproximadamente que surge esta idea, se comienza el trabajo para la concreción. Escuchemos, por supuesto, la declaración también del rector, Carlos Saavedra, respecto a esta iniciativa y lo que se busca emplazar en este lugar. Vivió una etapa de transición en el sistema universitario chileno, fue uno de los pilares en la construcción del proceso de reforma universitaria y que le correspondió ser el primer rector elegido con participación de toda la comunidad de la Universidad de Concepción y, por supuesto, las múltiples tareas y funciones públicas que asumió, tanto a nivel local, regional como nacional. Claro, tareas importantísimas no solamente acá en nuestra zona, sino que también, por supuesto, a nivel nacional, como lo mencionábamos antes. Se va a emplazar este lugar que claramente va a convivir, va a ser armonioso con el entorno, no se va a tener una gran intervención, pero sí, claramente va a ser un lugar importante y que armoniza también parte del campus de la Universidad de Concepción. Sí, padre de Miguel Enríquez, también el líder del MIR, Edgardo Enríquez Froden. Javier, te dejamos, muchas gracias por tu despacho. Se ha puesto a llover, así que nos volvemos a encontrar en el noticiero central con tu nota. Sí, por supuesto. No, pero nuestro director metió un cafecito ahí después ya listo cuando termina esta edición. Así que está comprometido ya. Dice dos, dice. Uno para el camarógrafo también, por supuesto. Sí, tres. Uno para José Luis, para Pablo y uno para acá. Así que estamos listos. Ya. Muy bien, Javier, muchas gracias por tu despacho.